Hola, mi nombre es Ángel Mauro Arreola Torres, tengo 34 años, considero que soy la persona ideal para su puesto de gerente de compras, ya que tengo 6 años de experiencia en el área de compras, 6 en una empresa maquiladora y 6 en una empresa de productos de seguridad llamada GIRSA. Mis principales actividades estaban enfocadas en la elaboración de pronósticos de compras, a su vez la disminución de costos tanto de materias primas como de productos comercializados, así también la disminución de los costos de transportación tanto de proveedores nacionales como de proveedores internacionales, manejaba lo que es los forwarders, los forwarders de agentes aduanales. Por esta razón yo considero que soy la persona ideal para el puesto, para esta empresa tan importante que es CERSA y pues me gustaría participar en la siguiente etapa de la selección. Gracias. Gracias.